Hace como un año, yo vivía aquí cerca, aquí a una cuadra, pero llegaron y el gobierno, no sé, y nos sacaron, nos echaron todo para afuera, no he podido encontrar trabajo, no he podido encontrar casa, yo espero que den un cuartito. En mi niñez, en mi juventud, casi me levantaba más bien ayudándole a mi mamá, lavando, acarreando, le lavaba la ropa a mi mamá, a mi papá, me lavaba a mí, teniendo la ropa, porque no teníamos, que mi jefa me pegaba, porque se rompió un plato, o porque me tardé en el mandado, yo sufrí mucho, yo creo que eso también me ayudó a salir de mi casa, por eso, cuando tuve la primera oportunidad, yo me despedí y nos venimos aquí a México. No conocía de México, lo conocí por primera vez, por parte del circo. Y ya comencé a payasear. Cuando me hablaron para Chabelo, se me subió, ya me sentía yo artista de categoría, ya no saludaba, soy artista de televisión, ya no quería yo comer en la calle, un restaurante, pues soy artista, ahora sí estoy amolado. Ya casi la gente no me ocupa, ahora sí ya me va mal, ya no tengo un trabajo fijo, ya no más de mandadero, de favor. Oiga, tírenme mi basura, muérrame acá, cámbiame ese billete. El pez, choca los cinco, ya estoy vivo, ya voy al día. Hoy en esta fecha, cumplo 58 años de payaso. Dios me dejó comenzar y terminar. Música 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 Gracias por ver el video.